Hey, 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 hey Aquí se va a formar la revolu, 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 revolution Encima de la mesa prendí la luz, revolu, 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 revolution Ya no vivimos en esclavitud, revolu, revolu, revolu Este mundo va a sentir la revolu, 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 revolu Revolución, revolu, revolu Fuera de lo normal Revolución, fuera de lo normal Revolución, fuera de lo normal Revolución, fuera de lo normal Abranle paso a la manada Estos muchachos no le tienen miedo a nada Tienen la ciudad rodeada Van avanzando a filo de espada Tienen actitud, convicción y rectitud Saben cómo distinguirse entre la multitud No, 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 no son pasivos, los invade la inquietud Y alcanzar a la generación que está en esclavitud La nueva guerrilla, la tribu redimida que pelea de rodillas No están debajo de ninguna sombrilla, el Espíritu Santo es su cabecilla No vienen a juzgar, ni a señalar, ni a discutir pa' ganar Tampoco van a saquear, ni a vandalizar, vienen a evangelizar Podrán caerse, podrán cansarse Pero volverán a levantarse Podrán frustrarse, desanimarse Pero no van a bajarle ni a quitarse ¡Revolución! ¡Re-Re-Re-Re-Re-Revolución! ¡Okay! Permanente fiel, una raza que no se rinde Del evangelio no se avergüenza ni prescinde No son creyentes, solo delfinde No se venden por nada que el sistema le brinde Aman a todos los que a ellos no se parecen Y no mutilan al cuerpo al que pertenecen En la roca se fortalecen Y en esa misma roca permanecen Brillan en la oscuridad, hablan con autoridad Tienen fe a prueba del colegio y la universidad La sal que sale y sale con honestidad No, no van a manipularte con la falsedad, no Aquí se va a formar la revolu Revolu, 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 revolution Encima de la mesa prendí la luz Revolu, 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 revolution Ya no vivimos en esclavitud Revolu, 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 revolution Este mundo va a sentir la revolu, 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 revolution Revolu, 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 revol